Alberto Medina Vendes, ¿cómo le va? Bienvenido. Muchas gracias, Pedro, por la invitación. ¿Cómo anda, Alberto? Muy bien, muy bien. Raro venir a este horario. Bueno, sí, sí, yo soy más de la tarde, pero aparejo. Está bien, está bien. ¿Y cómo anda la Fundación Club de la Libertad? Bien, con una agenda, te diría yo, muy... Recibo toda la info. Sí, sí, lamentablemente somos... Está cargadísimo. Lamentablemente somos un poco pesados con esto, pero la verdad que la actividad se puso a través de lo que pasó en la pandemia, la oportunidad de hacer todo virtual, lo cual nos generó, por supuesto, algunas limitaciones propias a la falta de presencialidad y también oportunidades fabulosas como las que tenemos de tener oradores de mucho nivel. Claro, eso permite, ¿no? Claro, que ya no tenés el viaje de por medio, no tenés el hotel, la logística que implica una charla. La agenda. La charla física tiene algunas limitaciones, ¿no? Y entonces, claro, podemos hacer más cosas a mayor velocidad, podemos convocar más gente. Así que estamos con una agenda, te diría, muy cargada y me gustaría por ahí destacarte algunas cosas, ¿no? Sí, contame. El ciclo de homenajes que el Club de la Libertad hace más de seis años, nosotros ya cumplimos nuestro séptimo año, pero hace seis años que empezamos la dinámica de los homenajes, al principio muy tímidamente, donde básicamente lo que hacemos es elegir un referente del pensamiento filosófico, económico, político, a veces una fecha, y utilizamos esa excusa para recordar el pensamiento de alguien y hay tres oradores o dos oradores que disertan en ese homenaje y revalorizan el legado que ha dejado, inclusive muchos de ellos todavía están vivos los homenajeados, así que aprovechamos para... Eso está bueno. Está bueno también porque parece que hay mucha gente, que bueno, obviamente ya no está con nosotros, que ha dejado un legado gigantesco, pero también hay gente que está todavía con nosotros y que aporta muchísimo y que vale la pena ser homenajeada, así que esa dinámica se ha instalado, todos los sábados a las seis de la tarde tenemos un homenaje sí o sí, e inclusive casos como el de hoy, que vamos a tener en este viernes a las seis de la tarde el homenaje al Día de la Independencia de Paraguay, que dicho sea de paso, saludo a toda la comunidad paraguaya, que hoy 14 y mañana 15 es el aniversario de la independencia número 210 del Paraguay, así que vamos a estar celebrando esa independencia del hermano país, va a estar disertando Eduardo Nakayama, que es un conocido abogado e historiador paraguayo, y nuestro Dardo Ramírez Braski, también hablando... Es una independencia. Sí, que sabe mucho de Paraguay, que conoce muchísimo el tema Paraguay y que me parece que nos va a aportar muchísimo en esta dirección, así que bueno, estamos con esa agenda medio cargada y una actividad que seguramente te va a gustar, que es un seminario de libertad de expresión que hacemos la semana que viene, el próximo viernes, 21, ahí vamos a estar seguramente con una agenda bastante, interesante, hablando con gente de los medios de comunicación del país, viene gente de la Gaceta Tucumán, de los Andes, viene, digo, en forma virtual, ¿no? Es virtual, exacto. Vamos a tenerlo a Daniel Desen, que es un prestigioso hombre de los medios de comunicación hablando, y va a cerrar el evento Silvia Mercado, y Seferino Reacto, que nos van a ayudar a dibujar un poco el presente, a cómo está el rol de los medios. ¿Cómo hay para hablar ahí? Ahí hay mucho para hablar. Y la verdad que estamos muy contentos porque vamos a abordar el tema fake news, que es un tema que está muy de moda, las noticias falsas. Así que ese seminario de libertad de expresión que hacemos el próximo viernes 21, que va a durar cuatro horas, desde las 16 hasta las 20, va a ser probablemente uno de los eventos más relevantes de esta parte del año. Te escucho y son todas actividades maravillosas y seguramente del otro lado hay mucha gente que dice, tengo ganas de sumarme. ¿Cómo hace alguien que quiere participar de alguno de estos eventos? Bueno, hoy gracias a las redes sociales, a veces, espero que es muy fácil encontrar este tipo de espacios, que dicho sea de paso, son todos eventos gratuitos, todos eventos virtuales, sin cargo, lo único que hay que hacer es inscribirse. En la página de Club de la Libertad, que es www.clubelalibertad.com, está todo a la grilla de actividades, pero también nos van a encontrar en todas las redes sociales, estamos en Twitter, estamos en Facebook, estamos en Instagram, tenemos un canal de YouTube en el que... Ahí, ponés Fundación Club de la Libertad y ya está. Pones Fundación Club de la Libertad y seguro que nos vas a encontrar, y creo que ahí tenés una oferta muy variada, el lunes vamos a estar discutiendo el polémico tema del conflicto de Israel-Jamás, así que también va a ser una charla fuerte, ahí viene el ex embajador argentino en Israel, Mariano Causino, y lo vamos a tener también a Ariel Goldenberg, que es del Centro Simón Weisenthal, hablando un poco de este tema, de las novedades del conflicto y las repercusiones que tiene en materia de política exterior, así que me parece que lo que vamos haciendo es trabajar la agenda de la coyuntura, también la agenda, digamos, menos coyuntural, más atemporal, y paradójicamente tenemos una participación gigantesca, te diría yo que estamos muy contentos porque la verdad que la concurrencia, en todas las actividades tenemos un número de concurrencia muy interesante, variable, algunos eventos más, otros eventos menos, pero en todos los casos gente que participa, que habla, que opina, y creo que ese es el objetivo, es la idea. ¿Hace cuántos años que ya está la Fundación Club de la Libertad aquí en Costa Rica? La Fundación cumplió siete años en febrero, desde su fundación, digamos, desde su formalización. ¿Y cuál es el objetivo que persigue la Fundación? Nosotros básicamente lo que hacemos es difundir las ideas de la libertad, es decir, la tarea nuestra es lo que en la jerga se denomina un think tank, un tanque de pensamiento, una organización que debate ideas, es una organización política no partidaria, que básicamente trabaja del otro lado del mostrador de la política, que es donde se discuten las ideas. Pero hacen un observatorio de la realidad. ¿Cómo se meten en los temas netamente correntinos? Tenemos años electorales en Corrientes, bueno, en el país, pero Corrientes particularmente elige gobernador y todo eso. Muy oportuno en tu pregunta, por dos razones. Primero tenemos un ciclo en la semana, toda la semana, que es el desayuno de coyuntura, que lo hacemos tempranito a la mañana, nos juntamos también por Zoom con un observador de la realidad, siempre local, siempre apostamos a observadores locales, o al menos regionales. La semana pasada, por ejemplo, estuvimos hablando del tema de los superpoderes con el diputado nacional Gerardo Cipollini y con el senador nacional Humberto Giaone, uno de Misiones, el otro de Chaco. Ya habíamos hecho lo propio con legisladores de Correntino. Así que nos metemos mucho en la coyuntura política local a través de esta herramienta que son los desayunos. Y decía muy oportuna tu pregunta, porque obviamente empieza la carrera electoral y uno de los objetivos del club va a ser tener diálogos con los candidatos. Claro. Pero a modo observador, no partícipes. Exactamente. Sobre todo para escuchar un poco cuáles son las propuestas, que a nosotros nos interesan mucho. Escucharemos propuestas. Y bueno, esa es la idea. O sea, a ver, uno de los problemas de la política contemporánea es que se vació. Entonces me parece que la tarea que podemos aportar nosotros como granito de arena es pedirle, demandarle a la política eso, digamos, está perfecta la campaña, está interesantísimo. ¿Se puede hablar de política este año? Digo, teniendo en cuenta que, viste, que todos ponen como excusas un año de pandemia. Sí, sí. A ver, hablan de política igual. Hablan igual. O sea, de hecho, muchos están usando la pandemia como parte de su estrategia política. Me parece que en definitiva lo que hacen, sí, es tratar de mostrarle a la gente que está más interesada en los temas cotidianos que en los temas de la política, pero es una forma de hacer política. Y hay una agenda política. Porque, a ver, la provincia de Corrientes la tiene, la vacunación es una agenda política, el cuidado de la sociedad y el hospital de campaña forman parte de la política. Exacto. Tener una estrategia salarial desde el sector público y una estrategia de desarrollo económico es hacer política, ¿no? Y son propuestas. Nadie podría discutir que son propuestas de políticas públicas. Lo que nosotros queremos saber es también cómo la política correntina está mirando el mediano plazo, ¿no? La pandemia en algún momento, este año, el año que viene, el siguiente, en algún momento la pandemia pasará a ser parte, en mi opinión, de nuestra normalidad. No creo que se extinga, pero sí vamos a acostumbrarnos a convivir con esto y de alguna forma va a haber que dar vuelta la página y seguir, digamos, ¿no? Y entonces ahí viene la pregunta de qué está habiendo la política, qué sigue después de esto, ¿no? Claro. Qué bueno que tengamos, yo le llamo, este observatorio. Mirar desde afuera, escuchar a todos y que cada uno saque sus propias conclusiones. Sí, seguro. De los partícipes. Y en lo económico, que es el otro gran tema y que ustedes han trabajado mucho en estos siete años, ¿cómo están trabajando ahora a este modo observatorio? ¿Cómo ven la política? ¿Cómo analizan la política? A ver, la sensación que tenemos y cada vez más es que no hay un plan. Digamos, que la emergencia ha hecho que la política discuta la coyuntura. Estamos viviendo al día a día. Muy al día a día. Y a ver, es lógico en cierto sentido porque las preguntas de la gente pasan por cuándo viene la vacuna, digamos, ¿no? Exacto. Pero también, si nosotros no generamos condiciones económicas de sustentabilidad, la gente no va a tener trabajo y si no tiene trabajo, el problema va a ser otro, digamos, no solamente la salud. Entonces, creemos que hay que empezar a trabajar esto en un mundo muy cambiante, hay que decirlo, la pandemia pateó el tablero, digamos, y hay que, por eso es tan importante la visión de los políticos. Por eso es importante que el debate político también pase por lo económico respecto a qué piensan que va a pasar y cómo se preparan para eso, ¿no? Vienen nuevos puestos de trabajo con otro formato, está cambiando el mundo del empleo, está cambiando la actividad económica tal cual lo conocimos, no se puede depender 100% de la actividad pública, hay que generar puestos genuinos de trabajo, este fue un año, el año anterior, que la economía informal y la pequeña economía fue muy lastimada, hay muchos negocios que cerraron, muchos proyectos que están todavía tecleando ahí, defendiéndose como pueden, bueno, si nosotros no logramos generar condiciones para que eso se recupere medianamente, no la vamos a pasar bien después de la pandemia por cuestiones económicas, ¿no? Y el mundo se está preparando para esto, perdón, o sea, el mundo desarrollado, el mundo, el tema es Argentina. Nosotros venimos rezagados en esto, o sea, nosotros venimos, fíjate que para poner un número nomás arriba de la mesa, el mundo cayó entre el 3 y el 4% del Producto Bruto Global y Argentina cayó el 10, es decir, Argentina cayó más del doble, casi el triple de lo que cayó el planeta y entonces nosotros arrancamos muy golpeados de muy atrás y tenemos un enorme desafío para recuperarnos y eso me parece que nos debería poner a la política, a la sociedad civil con la cabeza puesta en cómo vamos a salir de este depósito en el que nos caímos. Estamos en una situación alerta, el tema es que está bueno todo esto que ustedes proponen porque estamos en un año electoral y lo que él decía, escuchar las propuestas, queremos escuchar propuestas, pero propuestas que den respuesta a esta problemática. Seguramente las va a ver, Felo, inclusive aunque parece a veces que es medio anémica la propuesta política, de alguna manera existe la propuesta, en todo caso, inclusive alguna propuesta puede ser no toquemos nada, sigamos igual o tratemos de desarrollarnos por este lugar o seamos muy cautos con el gasto estatal, hay propuestas dando vuelta, también es cierto que hay poca demanda de la sociedad de esa propuesta y a veces nos quedamos también con las cosas de coyuntura y queremos saber lo que va a pasar mañana que está perfecto, pero también tenemos que pedirle a la política visión de largo plazo, visión de mediano plazo, que viene, porque ahora vamos a elegir gobernadores, intendentes, concejales, diputados, y deberíamos, digo yo, como ciudadanos responsables informarnos un poquito de qué propone cada partido político, cada político. y aunque sea para levantarle la vara a los que vamos a elegir. Es como decir, estamos preocupados por la vacuna, es cierto, todos estamos preocupados por la vacuna, pero también nos preocupa cuando vamos a la almazón del barrio y la plata no nos alcanza o tenemos el mismo dinero de siempre pero llevamos menos cosas. Así es. Y si no nos metemos, el político no va a venir a golpear la puerta de tu casa y decirte, mirá, porque ya no se hace más esa política de ir a golpear la puerta y decir, mirá, mi propuesta es esta, te voy a cambiar esto, la plata te va a alcanzar, la vacuna va a llegar. Son respuestas que no van a llegar. Es cierto. Así que hay que pensar un poquito a futuro también, un poquito a responsabilidad ciudadana también, y ahora estamos preocupados otra vez porque aumenta a través del combustible, aparentemente serían próximos días. Sí, sí. Volviendo a la Fundación Club de la Libertad, ¿quiénes pueden formar parte de esta fundación? Mirá, es interesante el desarrollo que tuvimos nosotros, porque hoy tenemos más de 90 voluntarios. O sea, hay gente que está, todos somos voluntarios en el club, nadie tiene, digamos, remuneración ni compensación económica alguna, todos los que trabajan en la fundación lo hacen aportando su tiempo, sus ganas, su pasión, cada uno de nosotros vive de su propia actividad profesional y la gente que se fue sumando se fue sumando en esta condición, ¿no? Como socio adherente, sumándose como voluntario, colaborando, hay chicos que trabajan en el área de diseño, audiovisual, manejan las redes sociales, los que organizan los eventos, los que se ponen en contacto con la gente que participa, hay mucha tarea adentro del club y la gente que quiera sumarse para trabajar con nosotros lo puede hacer un voluntariado como tantos otros que existen en la sociedad civil, pero hay muchas maneras de colaborar en esta discusión y después por supuesto puertas adentro nosotros tenemos nuestros debates fuertes debates y controversias que a veces nos toman dimensión pública porque las hacemos puertas adentro y que son muy jugosos, muy interesantes porque claro, ahí se discuten cuestiones más filosóficas un poco más apartadas de la coyuntura pero utilizando la coyuntura como un insumo, ¿no? Qué bueno, siempre es lindo recibirte aquí en tu casa porque estás en tu casa también un placer que hayas venido a visitarme y recordamos a la gente que pueden sumarse, pueden enterarse de todas las actividades simplemente hay que entrar en cualquiera de las redes sociales Fundación Club de la Libertad y ahí tenés todas estas actividades maravillosas que nos proponía Alberto Medina Méndez. Buenas semanas, amigo. Muchísimas gracias. Gracias por la visita. El mayor de los éxitos con todas estas charlas que hay estos días. Te agradezco, Félix. Bien. Gracias.